Hola Cristonautas, les saluda Pablo Usquiano de Lima, Perú. Y hoy voy a compartirles la lección divina del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Este texto nos relata cómo Jesús nos cuenta una historia muy conocida, la parábola del buen samaritano. Sucede que un maestro de la ley se acercó a Jesús con la intención de ponerlo a prueba. Los maestros de la ley, también conocidos como escribas o doctores de la ley, eran expertos en la interpretación y enseñanza de la ley de Moisés. Su relación con Jesús era tensa, ya que a menudo intentaban desafiarlo y cuestionar su autoridad. Este maestro le preguntó a Jesús qué debía hacer para heredar la vida eterna, es decir, vivir en comunión eterna con Dios. Jesús respondió preguntándole qué estaba escrita en la ley, que son los mandamientos y preceptos dados por Dios a Moisés. El maestro de la ley le respondió correctamente, citando dos mandamientos. Amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Jesús le dijo que había respondido bien y que debía hacer eso para vivir. El maestro, queriendo justificarse, preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces contó la parábola del buen samaritano. Un hombre viajaba de Jerusalén a Jericó. Este fue atacado y dejado medio muerto. Un sacerdote y un levita pasaron por allí, pero ambos lo ignoraron. Sin embargo, un samaritano se detuvo, lo ayudó y lo llevó a una posada. Pagó dos monedas al posadero y prometió cubrir cualquier gasto adicional a su regreso. Los samaritanos y los judíos tenían una relación conflictiva debido a diferencias teológicas y culturales, pues los samaritanos se habían mezclado con pueblos paganos. A pesar de estas diferencias, el samaritano mostró compasión y amor al prójimo, ejemplificando el verdadero espíritu de la ley. Y es un samaritano el que presenta a Jesús como modelo de caridad y compasión, para enseñarnos a no despreciar nunca a nadie, sea de la condición social o cultural que sea. Esta parábola nos enseña que el amor de Dios es universal y que debemos amar y ayudar a todos, sin importar sus diferencias. No basta con sentir lástima, debemos hacer algo. San Juan dice en su carta, Si alguno dice, yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso, pues si uno no ama a su hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esta enseñanza subraya la importancia de la coherencia entre nuestras palabras y acciones. San Juan nos dice que el amor a Dios no puede ser genuino si no se refleja en el amor hacia los demás. En resumen, la parábola del buen samaritano nos desafía a vivir el amor de Dios en nuestras acciones diarias, mostrando compasión y misericordia a todos los que nos rodean. Como dice Jesús, ve y haz tú lo mismo, es decir, ama a tu prójimo. Para ayudarnos a aplicar este mensaje en nuestras vidas, reflexionemos y hagámonos las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los prójimos en nuestra vida diaria que necesitan nuestra ayuda y compasión? ¿Cómo podemos superar nuestros prejuicios y barreras para ayudar a los demás? ¿Qué acciones concretas podemos tomar esta semana para mostrar el amor de Dios a alguien en necesidad? ¿De qué manera podemos ser un ejemplo de compasión y misericordia en nuestra comunidad? ¿Cómo podemos incorporar el espíritu del buen samaritano en nuestras decisiones y acciones diarias? Si deseas profundizar esta lección divina, te invito a visitar las páginas de www.cristonautas.com y en www.fundacionpanee.org Gracias y bendiciones. Bueno, gracias por ver qué, bueno. ¡Gracias a Starship Gracias.